Es una bendición extraordinaria poder llegar a todos ustedes que han tomado la sabia decisión de aceptar a Cristo. Sabemos que es un reto arrepentirnos en público de nuestros pecados y darle nuestro corazón a Jesús y recibirlo en nuestra vida como único y exclusivo Salvador. Es muy fácil rendirse al pecado, aceptar la maldad. Difícil y valiente es aceptar a Jesús y renunciar a la maldad. Si aceptaste a Cristo, no tornes tu mirada atrás. Mantente caminando fiel hasta el sonido de la trompeta o el día que la muerte te alcance. Cristo nunca te abandonará. Él prometió y dijo, rogaría al Padre que envíe otro Consolador y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. A su nombre. ¡Gracias! ¡Gracias!